El presidente Iván Duque adelantó un consejo de seguridad junto al alcalde mayor de Bogotá y la cúpula militar y de la policía. Aumento en el pie de fuerza, más cámaras de seguridad y reforzar con agentes de inteligencia los puntos críticos de la ciudad y Transmilenio fueron parte de los acuerdos del consejo de seguridad. El presidente Iván Duque también anunció una lucha frontal contra la venta de drogas en las zonas cercanas a los colegios y lanzó una advertencia a los denominados kíbanos. Vamos a cumplir nuestra promesa de sacar a los íbaros de los lugares cercanos a los colegios y sacarlos de las calles de Colombia. Vamos a respaldar la iniciativa legislativa para acabar con la dosis de aprovisionamiento.